Este 31 de diciembre, último día del año, metro, metrobús, suburbano, tren ligero y el trolebus operarán con horario especial y cerrarán antes de lo habitual, por lo que se sugiere a los usuarios tomar precauciones. El metro informó en su cuenta de Twitter que iniciará labores a partir de las 5 horas y concluirá a las 23 horas. El último tren de cada línea saldrá a las 22.30 horas. Mañana primero de enero dará servicio de las 7 a las 24 horas. En tanto, el metrobús iniciará operaciones a las 4.30 horas y hasta las 21.30 horas, mientras que el martes dará servicio a partir de las 5 y hasta las 0 horas. A su vez, el tren suburbano informó que su horario de labores será de las 5 horas y hasta las 23 horas. El primer día del nuevo año cerrará a las 0.30 horas con frecuencia de paso de trenes cada 15 minutos. Por su parte, el tren ligero también dará servicio a las 5 horas y hasta las 23 horas en el último día del año, mientras que el primero del 2019 será de las 7 a las 24 horas. El trolebus dará servicio de las 5 a las 23 horas el 31 de diciembre y el primero de enero de las 6 a las 24 horas. El servicio de nochebus operará de forma habitual. Notimex.